El sueño lo siente, otro día en un hombro, caminando por las vías. Siempre está buscando, hay ser principios, pero llegará cuando... ... ... ... ... ... ... y en la ventana y siendo roca por ahí y bañe el camino se dormido y entre los cielos siempre está buscando un tren para camino y 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